Ven y conóceme, soy tan solo un chico de 13 años No busco lío pero tampoco como tamaño Puedo ser solitario como un ermitaño De alguna vez ser tan sociable como un extraño Odio a los fuckings, paco de pacotilla Pendiente de la boca, paca de plata, calle en mi bolsillo Nunca he consumido y nunca consumiría Ni mucho menos me abriría un túnel o un salsillo Porque sencillo es simple hecho de que me disguste la perforación Que a ti te gusta y más me gusta el tatuaje que es lo que te asusta Opinión distinta, respuesta justa Injustamente la gente me juzga como rapero Pero demuestro que yo sí soy sincero El que pueda demostrar que soy un fan si que no soy tipo serio Pues que lance la piedra primero No me juego con el que se pica Expando y no me quedo callado si alguien me replica A sortar buenas rimas este rapper se dedica Y no cambio un hermano solamente por una chica Vivo la vida relajado Un canto amargado pendiente de la gente que la ha chocado Por muchas cosas he pasado Y tan solo los realistas en ese tiempo conmigo se han quedado De verdad quiero mandarles un saludo a todos esos que me apoyaron de algún u otro modo Que me ayudaron y siempre me dieron fuerza cuando estaba pequeño estaba tirado en el lodo Solo hay cuatro personas que amo en esta vida Mi mamá, mi papá, mi hermana y mi abuela Y ya verán que seré mejor cada día Y que futuramente estaré representando a Venezuela Relá, relá, vacilas de este estilo elegante Soy aquel que juega a la defensiva atacante Para mí no eres contrincante Hablas feo de mí pero te tiembla el pulso cuando me tienes delante Ni que cantes trap, ni que caigas por mi caja Ni que saques ditty, mi nivel al tuyo se revaca Relájado, nada es de criticar Primero en la cultura de alguien me encaja Tengo más humildad que esos raperos de ahorita Que nos dan un buen mensaje y se hacen ya malas gritas Y todas sus rimas son escritas ¿Y por qué no progresa? Porque tan solamente te critican e imitan Porque son personas falsas que critican gente Sin saber y sin pensar sus tan precedentes Personas que creen que siempre se la saben todas Pero tan solamente apoyan el rap o moda Aunque yo sé que están las críticas constructivas No critiques por criticar, mejor ser diferente Y si te crees una gran cosa por lanzar una metralla No te abomeces, siempre usas el rapidamente Y potentes, puedes que vengan siempre Y hoy en día algunos adversarios Apoyos a los míos y respeto a los que merecen Y los que viven conmigo en el barrio Ya, para tampón y maquineando, men Bled Es el Crow MS Desde la Coromoto, Maracay City Ya, oh Lil Franky, men Vacila que tengo las clases Ya, ya Nota la base Me conoce como Crow Pero las lagras me conoce como Completa la frase